señoras y señores con ustedes el nuevo hora 3 hora ojo hora hora es el la marca 03 es el modelo y pertenecen al grupo great world un vehículo de 4.2 metros de largo que se ofrecen dos versiones premium y luxury y ojo porque tenemos dos baterías diferentes capacidades diferentes de 47 kilowatts y de 63 kilowatts 4.2 metros de largo 1.6 de alto y 1.8 de ancho la potencia es la misma para las versiones 128 kilowatts lo que son 168 caballos y el torque 184 libras la velocidad punta 160 kilómetros por hora y en 0 a 50 como referencia 3.8 segundos el consumo 16.5 hasta los 17 kilowatts por cada 100 kilómetros recorridos 4 modos de manejo ahora pasamos a la seguridad y a los detalles de hadas el precio 536 mil y 600 mil pesos porque si como les mencioné son dos baterías diferentes con misma potencia mismo torque mismo desempeño simplemente es la capacidad lo que nos da un rango diferente 374 y 500 kilómetros en el ciclo net interiores buenos materiales definitivamente muy buenos materiales buen armado se siente muy bien se percibe y se ve muy muy bien en general pero no más esto de hecho panorámico dos pantallas dos pantallones el volante estilo y diseño retro y este detalle de aquí me encantó porque mismas controles del aire acondicionado intermitentes tomas de corriente la transmisión esto de aquí la consola central está muy coqueta carga por inducción que les parece está muy interesante muy bonito coquetón siete bolsas de aire y ahí les van los detalles de seguridad y hadas tenemos cámaras 360 tenemos siete bolsas de aire control de tracción control de estabilidad distribución electrónica de frenado 15 asistencias hadas en las que destaco la de freno de colisión frontal detección de peatones con detección de peatones abandono de carril control cruzado mantenimiento de carril cambio de carril etcétera etcétera que significa ahora y ya nada más para terminar lo que significa ahora es ahora es open reliable y alternative o sea abierto fiable y alternativo es lo que significa ahora bienvenidos a méxico un buen vehículo una buena propuesta pronto la prueba de manejo este pequeñito que propone mucho 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 y el diseño es bastante bastante propositivo en estos detallitos la iluminación diurna buenos detalles y sensores delanteros los zapatitos interesante se ofrecen carrocerías y tono o en un solo color qué tal nada más qué bonitas pompis muy propositivo un diseño retro futurista me gusta nada más qué detalles el aleroncito coquetón definitivamente coquetón con muchos detalles los veo los veo que les parece que opinan hoy volviendo con todo hace apenas tres semanas presentaron el jabal h6 que es la que está allá y ahora llega el hora 03